El pasado domingo 24 de octubre, el Aleixi Vázquez tuvo la distinción de hacer el saque de honor del torneo de voleibol barrial organizado por el club deportivo del barrio Hugo Chávez y su comité organizador dirigido por el destacado dirigente deportivo de esta y otras disciplinas, Heriberto Robles. Además fueron rifados electrodomésticos a los participantes los que disfrutaron de un suculento almuerzo. El senador Héctor Acosta y el Aleixi Vázquez de la mano con el deporte de la provincia Monseñor Noel. Gracias por ver el video.